Clase número 8 y esta es de el 25 de mayo va a ser, espero, una parte corta en donde vamos a ver como calcular el área de una superficie y vamos a ver que realmente es algo que ya habíamos hecho en la primera parte del curso con el teorema de Jacobi cuando hacíamos el cambio de variables entonces es algo similar por no decir que lo mismo bueno, vamos a encontrar el área de una de una superficie y la idea es la siguiente les pongo aquí y aquí, bueno, sabemos que estamos en R3 entonces tenemos una superficie M tenemos un punto P en esa superficie tenemos una vecindad de esta superficie de este punto de manera que tenemos la carta que nos mapea un abierto en R2 un abierto contenido en esta vecindad llamemos de B eso ya lo hemos visto infinidad de veces entonces ¿cómo calculamos el área de phi de U? bueno, pues siguiendo ¿se acuerdan que cuando vimos en cálculo en cálculo 4 quise decir en el tema 1 este cuando extendíamos la integral doble bueno, la integral en varias variables la integral de una variable a varias variables primero lo hacíamos sobre rectángulos y después extendíamos esa definición para conjuntos con una forma arbitraria pero que tuvieran la propiedad de que su frontera tuviera medida cero bueno aquí lo que vamos a hacer es este punto P es imagen de este punto Q y entonces la idea intuitiva es que vamos a mapear la imagen de estas líneas que tienen B constante y la imagen de las líneas que tienen B constante para cada punto dentro de este conjunto entonces según lo que nosotros hemos aprendido ya la imagen de estas líneas azules pues son este líneas o curvas más bien que caen dentro de la superficie entonces en particular como estamos en este conjunto pues son líneas que caen dentro de esta vecindad FIDU contenida en B es que ya no la pinto para no poner más este cosas al al diagrama entonces la imagen de estas líneas rojas y ya sabemos cómo mandar curvas de aquí a curvas acá con las composiciones etcétera entonces cada vector tangente o el vector tangente por ejemplo en este punto esta línea azul pues es el vector I y la longitud de este cuadradito digamos sería un delta Q en la dirección I visto en forma vectorial y este rojo que está aquí sería delta este perdón delta Q quise decir delta U delta U y el que está acá sería delta B en la dirección J entonces pero estos I J son vectores unitarios a lo largo tangentes de estas líneas entonces cuando era la imagen habíamos encontrado quién era el fi estrella de I y el fi estrella de J y entonces habíamos encontrado que eran los vectores tangentes unitarios aquí los pongo grandes nada más para que se observe bien y que eran precisamente con esta parametrización el fi de U y el fi de B tangentes de esta curva entonces el área de este cuadrito de este lado sería este delta U por delta B aproximadamente o sea más bien este como son vectores el área del paralelogramo está dado por la norma del producto cruz de esto entonces el área sería aproximadamente igual a delta U cruz delta B J mientras que el área de este lado o sea lo que tenemos es esta rejita o sea esta sería la imagen del cuadradito este que está aquí si quieren R esta sería fi de R y entonces aquí tenemos los vectores fi de U y fi de B de manera que el área de esta cosa sería aproximadamente igual al área del paralelogramo que es muy parecido en una vecindad de este punto a este pedazo de superficie entonces entre más pequeña sea la partición que estemos dando aquí de manera que nos mande a cuadraditos muy chiquititos de este lado esta cosa cada vez se va a ir pareciendo o sea este rectángulo formado por estos dos vectores se va a ir pareciendo cada vez más al área de este pedazo de superficie y entonces el área total va a ser sumar sobre todas las imágenes de las áreas de estos rectangulitos cuando las mandamos para acá que en esencia es la misma idea de cuando vimos el teorema de cambio de variables realmente entonces este acuérdense que esas curvas que estamos dando son el alfa de U cero más T coma B cero y estas rojas serían las vetas de U cero coma B cero más T de manera que las derivadas son los vectores tangentes sacados por estas cosas de aquí eso ya lo habíamos revisado y esa es la idea intuitiva después se suma sobre todo los pedacitos de de superficie infinitamente pequeños y se obtiene una el área de esta imagen de este conjunto abierto en la superficie entonces ¿qué tenemos? tenemos que M es una superficie entonces damos un punto P en M lo cual implica que existe una phi que nos manda U de R2 al conjunto phi de U contenido en M que esté en R3 para simplificar las cosas vamos a aproximar por medio de una familia finita de rectángulos R3 que es lo que tenemos aquí entonces como escribimos esto vamos a ponerle aproximamos U por medio de una familia finita de rectángulos R1 etcétera hasta RK que están contenidos en U entonces de manera que van a haber rectángulos como este que se van a proyectar a rectángulos que tienen una parte en el área de la superficie y otra parte que sale pero eso ya sabemos que se usa la función característica etcétera etcétera entonces ya no voy a ser tan quisquilloso en esta parte porque ya son cosas que revisamos anteriormente entonces podemos irnos así ¿no? o sea la idea es entender por qué en los libros dan esta definición de área nada más entonces los rectángulos damos una partición de U en R2 tenemos U y acuérdense cómo hacíamos esto en un rectángulo de manera que cuando hiciéramos la división los cuadrados que quedaban afuera no sumábamos el área y utilizamos la función característica etcétera damos una partición de U en R2 y los rectángulos generados por por líneas horizontales y verticales se mandan a la superficie mediante la composición alfa compuesta con fi como ya habíamos visto antes no sé aquí teníamos la curva alfa y entonces estas curvitas las mandamos hasta acá mediante la composición de alfa con la parámetros aquí entonces cada rector tangente a esa curva a esa curva a esa curva de alfa y beta que he llamado aquí entonces tenemos otra que es beta con presa que implique las alfa son estas las líneas en azul y las beta son las rojas esas curvas alfa de u0 más t coma b0 y beta de b0 más t perdón de u0 coma b0 más t este son esos vectores tangentes son alfa prima en cero igual al vector y beta prima en cero igual al vector j de forma que el push forward de alfa prima en cero es justamente el phi de u lo que ya les había explicado ahí y el de beta prima en cero o sea el de j es el vector phi de b tangentes a las imágenes acá que son estos vectores que estamos poniendo aquí entonces este vamos a considerar solamente regiones acotadas en la superficie que es lo que tenemos este tipo de cosas ya más a profundidad se estudian en geometría diferencial entonces simplemente vamos a tomar que las imágenes de estos conjuntos abiertos en la superficie vamos a pedir que sean regiones acotadas que estén contenidas en una vecindad coordenada de phi de u o sea justamente lo que tenemos en el dibujo entonces el área de m va a ser el área de u mapeada con o sea esta área la imagen de esta área justamente eso va a ser el área de la superficie entonces si damos la partición y todo eso como hemos hecho al principio del curso vamos a decir sea ri entonces la cosa que sea xi menos 1 xi cruz yi menos 1 coma yi entonces lo que estamos haciendo es encerramos esto los puntos extremos y entonces por aquí tenemos el xi menos 1 el xi y por acá arriba bueno en el cuadrito donde está la q vamos a hacer esto xi menos 1 xi y acá arriba está xi menos 1 coma yi y eso nos da rectángulo ri justamente que es este que estoy poniendo aquí contenido en u entonces este se parece al al conjunto fi de ri es decir a la imagen por lo que había dicho de los de los vectores tangentes acá entonces entonces que es lo que tenemos tenemos como un pedacito de superficie como lo habíamos pintado ahí y tenemos este entonces que estos puntos o sea estos puntos son los puntos imagen por aquí tenemos este cuadradito ri entonces aquí está el xi menos 1 este es el xi y por acá está y menos 1 y este de aquí es y entonces este punto es xi menos 1 coma y menos 1 y la imagen bajo fi me daría el punto fi de xi menos 1 coma y menos 1 luego la imagen de este punto que es xi coma y menos 1 sería fi de xi coma y menos 1 de este punto sería xi menos 1 y entonces la imagen sería fi de xi menos 1 coma y y de este que es xi y sería fi de xi coma y entonces esto lo que estamos viendo es que se va a parecer mucho al rectángulo que une esos cuatro puntos aproximadamente o sea al paralelogramo si lo quieren ver así generado por esos cuatro puntos entonces el área de esta cosa blanca se va a parecer mucho al área del paralelogramo formado al unir todos estos cuatro puntos imagen de este rectángulo que teníamos acá más bien más que se parezca al área de este porque este ya está mapeado hacia acá ¿no? entonces el área de este no este el conjunto blanco es el fi de ri y esta cosa es ri entonces el área de esta región fi de ri va a ser igual va a ser igual aproximadamente al área del paralelogramo que le vamos a llamar pi entonces pi es el paralelogramo azul que está aquí que une los puntos imagen de este rectángulo acá en la superficie y este el área del paralelogramo sabemos que es la norma del producto cruz de dos vectores entonces vamos a agarrar como vectores a este y a este entonces este vector va a ser la diferencia de este menos este y este va a ser este menos este entonces tenemos que el área va a ser ese vector pi de x y y menos 1 menos el otro que era phi de x y menos 1 y phi de x y menos 1 coma y y menos 1 que es el primero cruz phi de este x y menos 1 y menos phi de x y y y menos 1 y y menos 1 norma entonces es la norma de este producto cruz ahora lo que vamos a hacer es algo que hemos hecho también varias veces que es aplicar el teorema del valor medio en cada una de estas direcciones vamos a aplicar el teorema del valor medio en esta dirección dado que las phi son continuas y diferenciables y y luego en esta dirección por separado entonces aplicamos el teorema del valor medio que vimos este a cada dirección que solamente tenemos 2 por ser una superficie entonces aplicándolo en la en esta dirección digamos como en la dirección x vamos a tener que phi de x y coma y de y menos 1 menos phi de x y menos 1 coma y y menos 1 va a ser igual a la longitud del intervalo que es x y menos x y menos 1 por las derivadas que sería la parcial de phi de la primera componente si phi 1 con respecto a x evaluado en un punto intermedio que vamos a llamar x y 1 y coma y y menos 1 o sea este x y está metido aquí entre x y y x y menos 1 y luego la parcial de phi 2 con respecto de y en x y 2 y coma y y menos 1 y la otra parcial de phi 3 con respecto de z en x y 3 y coma y y menos 1 o el teorema del valor medio y esto justamente es x y menos x y menos 1 por la parcial del vector phi con respecto de de x perdón aquí me equivoqué lo estoy haciendo en una dirección entonces todo esto es con respecto de x lo siento la parcial de phi con respecto de x aplicada en el vector x y y coma y y menos 1 y lo mismo para la otra dirección que sería esta donde hay que derivar con respecto de y entonces tenemos que phi de x y menos 1 coma y y menos phi de x y menos 1 coma y y menos 1 es igual a haciendo todo esto sería y y menos y y menos 1 por la parcial de phi con respecto a y en el punto x y menos 1 que es la que mantenemos constante en esa dirección coma la otra que le vamos a llamar eta eta i donde este ex y es un punto que está en este intervalo según nos dice el teorema del valor medio y eta i es un punto que está en este intervalo ahora toda la phi es clase seca digamos porque esta cosa es una variedad bueno y en realidad como hemos definido es una cosa c1 entonces si estos intervalos son pequeños si los intervalos x y menos 1 x y y y y y y menos 1 son pequeños entonces vamos a tener que el área de la imagen de este rectangulito es aproximadamente igual al área del paralelogramo formado por esos vectores que es aproximadamente igual como hemos visto aquí es este producto cruz pero cada uno de estos ya lo tenemos escrito en términos de las derivadas parciales entonces lo sustituimos y nos queda x y menos x y menos 1 por la parcial de fícol respecto de x evaluado en x y y y y menos 1 cruz y y menos y y menos 1 parcial de fícol respecto de y en x y menos 1 coma eta y norma entonces este es un vector también este vector lo vamos a llamar sigma este sigma y entonces esto es igual a la norma de la parcial de fícol respecto de x evaluado en ese punto sigma y cruz la parcial de fícol respecto de y evaluado en ese punto este es que sigma y lo iba a poner ah bueno pero estas cosas son casi parecidas sigma y y estas cosas salen me queda x y menos x y menos 1 por y y menos y y menos y esta cosa de aquí no es más que el área de el rectángulo ri entonces esto nos va a quedar como la parcial de fícol respecto de x sigma y cruz la parcial de fícol respecto de y sigma y por el área del rectángulo ri donde sigma i digamos es el vector xi coma eta i más bien entonces el área de fí de u digamos va a ser aproximadamente igual a la suma de todos los pedacitos es decir a la suma desde igual a 1 hasta acá aquí estoy abusando mucho de la notación porque no quiero escribir este esto pero al final de cuentas cuando haga el límite justamente estos puntos se van a volver los sigmas por eso lo estoy haciendo así para que no este van a ser el área la suma de las áreas de xi de ri y esto es aproximadamente igual a la suma desde igual a 1 hasta acá del área de los pi y esto es aproximadamente igual a la suma desde igual a 1 hasta acá de estas cosas que es lo que tenemos acá que sería phi de x en sigma y cruz sigma y de sigma y por el área de ri de los ri entonces haciendo todo exactamente igual para este cuando vieron lo de sumas de Riemann y todo esto esta área va a ser justamente pues esta es una suma de Riemann entonces esa área va a ser la suma desde bueno aquí le puse k entonces de k tendiendo infinito de la suma desde igual a 1 hasta acá y aquí le puse dos líneas cuando mi notación no estoy poniendo solo una pero bueno da igual es la norma de esta cosa phi x sigma y phi y sigma y por m de ri y esto por lo que ya aprendimos también anteriormente pues es la integral doble de hecho entonces es la integral doble sobre el conjunto u de esta función que es phi de u cruz phi de b de u de b que es precisamente el área de ese pedazo de superficie ahora como podemos escribir esto en términos de la forma fundamental entonces como tenemos esta identidad que b cruz w al cuadrado es este b punto b y luego que era w punto w menos b punto w al cuadrado entonces aplicando esto a lo que tenemos tenemos que phi de u cruz phi de b que tenemos aquí al cuadrado va a ser phi de u phi de u punto phi de b phi de b menos phi de u phi de b al cuadrado pero esto es e esto es este g y esto es f al cuadrado entonces phi de u cruz phi de b es la raíz cuadrada de g menos f al cuadrado y entonces el área de esta región de phi de u es igual a la integral doble sobre u de la raíz cuadrada de g menos f cuadrada de u de b entonces la razón de que en los libros no lo hacen que es como el teorema de cambio de variables realmente si lo ven este en los libros comúnmente simplemente agarran y ponen la definición del área pero eso es porque ya se ha trabajado anteriormente con las integrales múltiples y realmente es el teorema de cambio de variables esto en el fondo solamente que aquí lo hemos hemos hecho la deducción usando las cosas que ya sabemos de las imágenes de las cubas etc ahora podría pensarse que esa área de esta región que queda aquí no incluye la frontera pero acuérdense que la frontera tiene área cero entonces el hecho de que este conjunto sea abierto me lo mande un conjunto abierto no importa porque aunque estuviera cerrado esa frontera no me no me contribuye a la integral justamente porque tiene medida cero como ya demostramos hace tiempo entonces por eso viene esta definición donde dicen si tienes un abierto de R2 y tienes el parche este un abierto de R2 y tienes una superficie de manera que tienes este parche phi que te manda el conjunto UAM entonces se le llama parche de integración al la restricción de phi este a la cerradura de U de manera que hacerlo sobre un abierto es lo mismo que hacerlo sobre un cerrado por ese motivo de que la frontera de ese conjunto no contribuye al área realmente y entonces el área se define o sea si tienes una región B de una superficie acotada de una superficie regular M contenida en una carta phi que te manda UAM el número positivo integral sobre Q de la norma del producto cruz de las derivadas de U de B que es la integral sobre la región Q de la raíz cuadrada de EG menos F cuadrada donde estas EG y F son las componentes de la primera forma fundamental es el área de ese conjunto B donde este Q está contenido en U de manera que phi de Q es el B y Q es la imagen inversa de B que es el teorema de cambio de variables que habíamos visto ya anteriormente entonces este Q simplemente es este tú tienes tu superficie y entonces tienes una región B aquí eso quiere decir que este existe una phi que te manda conjunto U aquí adentro y este conjunto U si tienes su conjunto Q aquí entonces este phi de Q te lo manda al B que tú tenías acá que estaba encerrado en el B todo ese tipo de cosas lo asegura el teorema de la función inversa entonces este es el área de una superficie ahora como aplicación que ya es el último tema de esta parte ya para poder definir la integral de superficie vamos a ver el ejemplo de las superficies de revolución que no habíamos tocado que es una forma de construir superficies que creo hasta lo que yo vi de las notas que subió Kevin no lo vio como ejemplo entonces aquí aprovecho para ponerlo vamos a decir que tenemos un subconjunto de R3 y ese conjunto lo obtenemos al rotar una curva regular C que sería esta azul en este caso particular está bueno ahorita conforme de la tenemos una curva C que vamos a rotar alrededor de un eje en el plano que no intersecta la curva en este caso ese eje de rotación sería el eje Z y la curva estaría en el plano X Z y y es y es lo que ponemos aquí o sea puede ser que la curva esté en el X y o esté en el Y Z no importa que el eje de rotación sea cualquier otro pero para simplificar las cosas vamos a agarrar la curva contenida en el plano X Z y de manera que el eje Z sea el eje de rotación entonces ese eje de rotación no tiene que cortar a la curva así como lo estamos definiendo entonces va a quedar cosas como la esfera que se puede generar por la rotación de una circunferencia alrededor del eje Y por ejemplo pero en ese caso el eje Y intersecta esa curva entonces ese tipo de superficies estaría fuera de esta definición que estamos dando pero más adelante voy a decir como se podían incluir entonces la curva no debe intersectar intersec intersec perdón estoy hablando mal intersectar no debe de intersec al eje de rotación entonces una parametrización de una curva va a estar dada por esta alfa en términos del parámetro B dada por dos funciones que sería alfa 1 y alfa 2 pero aquí les llame F y G donde C vamos a suponer que es regular entonces como es regular quiere decir que esta alfa nunca es cero como la F no es cero la F no es cero y como es regular tampoco la G y vamos a dar un parámetro U de 0 a 2 que va a ser el ángulo de rotación alrededor del eje Z entonces lo que tenemos es tenemos esta curva C en el plano X Z y la hacemos rotar de manera que se generan estas líneas rojas alrededor del eje Z un ángulo 2 pi entonces realmente esta curvita que está aquí por ejemplo no está cubierta porque como esto va de 0 a 2 pi abierto toda esta línea no se cubre acá ahorita que veamos el ejemplo del toro se va a entender mejor eso entonces esa curva este cuando se rote la componente X va a ser va a estar dada por la función F que es lo que vale esto es F de B por lo que es roto que sería el coseno de U y aquí puse el circulito realmente son las coordenadas del punto en este círculo y F de B seno de U entonces con eso obtenemos el parche que nos manda este un subconjunto de R2 a esta cosa sin la parte de aquí que había mencionado esa función sería F de B coseno de U F de B seno de B y la G de B dado que es la forma de la curva que tengo aquí donde U es el conjunto V en R2 tal vez que U va de 0 a 2 pi y B va de 0 a B entonces que es este parchecito que está aquí abierto entonces me manda esto a todo esto de aquí menos esta cosa ¿no? este y una de estas circunferencias como va de A B pues no tiene esto y no tiene esta tampoco entonces vamos a demostrar que es una parametrización número uno como alfa es regular entonces F y G son diferenciables y también coseno y seno son diferenciables y producto de diferenciables es diferenciable entonces cada componente es diferenciable por lo cual la FI es diferenciable luego habíamos visto un teorema en el cual ya no es necesario checar si la inversa sea continua nada más hay que ver que cumpla con la propiedad uno la propiedad tres y que la FI sea uno a uno entonces por ese teorema la FI va a ser la FI inversa va a ser continua y entonces la FI va a ser homeomorfismo y tendremos que esta cosa es un parche efectivamente entonces que es uno a uno es trivial suponemos esta igualdad y entonces llegamos a que esto es igual a esto porque dado Z como una función G de B al girar obtenemos la circunferencia de radio F de B al cuadrado que es esto de aquí entonces eso nos dice que podemos determinar la B de manera única por lo cual F de B es lo mismo que F de B prima aquí y entonces la función es uno a uno y la parte tres pues hay que ver que alguno de los subdeterminantes no sea cero me tomo este parcial de XY con respecto de V acuérdense que esto es XYZ o exactamente es XYZ y Z de V entonces calculo estas parciales saco el determinante y eso me da que es menos F por F prima pero como la curva es regular y o sea podría ser que F o G fueran cero pero como F es mayor que cero entonces eso implica que la F prima no es cero y como la F tampoco es cero el producto de dos funciones no cero pues es distinto de cero entonces cumple las tres condiciones lo cual quiere decir que F a la menos uno es continua con lo cual F es un homeomorfismo y cumple la definición de superficie ahora esta M la podemos cubrir con parametrizaciones de este tipo por supuesto que ahora modificando de a donde a donde a donde corre el B y el U para que se cubran las partes que no se pudieron cubrir con la parametrización F entonces esa superficie cubierta por esas parametrizaciones similares se llama superficie de revolución la curva C se le llama la generatriz de esa superficie de revolución mientras que los círculos descritos por puntos constantes de C se llaman paralelos es decir para este punto constante muevo o dejo correr la U de 0 a 2 pi entonces me generan estas circunferencias rojas se llaman paralelos mientras que si la que dejo constante es la U entonces todos los puntos de la curva C me van a generar los meridianos que se llaman esta nomenclatura viene de la esfera entonces aquí está la observación que les decía si tenemos una curva que es regular cerrada simétrica respecto a un eje porque aquí estamos tomando la curva abierta no cerrada como es el caso de la circunferencia la circunferencia tenemos este digamos la podemos poner aquí en XY y luego la giramos respecto al eje Z no perdón perdón y esta la podemos girar respecto al eje X entonces de manera que nos genera una esfera sin embargo la curva C la curva genera T intersecta al eje de rotación que en este caso puede ser el eje X o el eje Y entonces estas cosas para adaptarlo con la superficie tendríamos que botarle estos dos puntos de manera que cuando gire por ejemplo respecto al eje Y me va a dar la esfera pero sin estos dos puntos bueno sin esos dos puntos y más esta circunferencia de rotación que está ahí entonces quitando esos dos puntos se adapta la definición que habíamos dado que habíamos dado de superficie de revolución ahora como vamos a ver más adelante por lo que a la hora de calcular áreas y todo eso pues eso no importa realmente entonces es lo que dice aquí para encajarlo en la definición excluimos los dos puntos donde se intersecta con el eje de rotación a este o sea quitamos estos dos puntos y entonces estas curvas que serían como las mitades o esta curva no conexa me generaría una superficie de revolución según la definición que habíamos dado aquí entonces a este tipo de superficies de revolución se le llaman superficies extendidas de revolución como la esfera ahora ya para terminar vamos a aplicar esto al toro vamos a sacar una parametrización del toro pero visto como un toro de revolución no como se hace en topología bueno eso ya no en topología que se identifican por ejemplo estos dos lados y luego este con este y lo que te genera es el toro pero no lo vamos a hacer así haciendo clases de equivalencia sino con el toro de revolución entonces ¿cómo generamos el toro de revolución? pues la generatriz es una circunferencia que después vamos a hacer rotar respecto al eje z entonces es una circunferencia que vive en el plano xy perdón en el plano xz perdón perdón una circunferencia que está en el plano xz entonces esta tiene radio a de aquí a acá y el b el parámetro b va a ser lo que gira este punto si estoy aquí al principio conforme esta circunferencia se mueve para acá este punto se va a mover o sea esta cosa va como a dar vuelta aquí y entonces este punto se va a mover acá de manera que la coordenada z va a seguir siendo la misma pero la coordenada x habrá que sumarle el radio a que está aquí entonces vamos a suponer que a es mayor que cero y si a es igual que cero lo que tenemos es un toro que es tangente a sí mismo y después esta generatriz la hacemos rotar sobre el eje z un ángulo u entonces obtenemos la la parametrización a más r coseno de b por coseno de u a más r coseno de b seno de b y r seno de b entonces esto me manda el parche donde está u es el creo que la tengo acá sí aquí esta u es el 0 2 pi cruz 0 2 pi que tengo aquí entonces esto me mapea esta parte al toro que excluye este meridiano o sea porque este es u y este es b entonces b va de 0 a 2 pi eso quiere decir que cuando vea la vuelta este no está y luego gira entonces todo esto no está y este meridiano tampoco entonces es el toro sin esos pedacitos pero entonces ese toro lo podemos cubrir que es lo que les decía anteriormente con parametrizaciones similares por ejemplo una fi 2 que sea la misma fi pero ahora el u2 va de menos pi coma pi a menos pi coma pi que nos da este que nos cubre este esta cosa pero nos va a excluir dos puntos y luego esos dos puntos se cubren con esta fi 3 donde u3 va de menos pi medios 3 pi medios cruz al mismo conjunto entonces estas tres constituirían un atlas para el toro por ejemplo si quisieran demostrar que es una variedad pues tendrían que mostrar que es un espacio de hausdorf lo cual es directo por lo que vimos con la esfera y ver que las funciones de transición de aquí a acá son de clase seca y con eso ya tendría que el toro es una variedad diferenciable el toro de revolución por ejemplo pero al menos aquí es una superficie y este fi que hemos dado aquí por lo que ya demostramos antes es un parche entonces este con esta parametrización calculamos las derivadas con respecto de u y con respecto de b y calculamos los coeficientes de la primera forma fundamental entonces e es el producto interno de fi u con fi u que es a más r coseno de b al cuadrado f es fi de u fi de b que se puede demostrar que es 0 y g es fi de b fi de b que es r cuadrada entonces la raíz de g menos f cuadrada es r por a más r coseno de b entonces ahora nosotros tendríamos que hacer la integral directamente sobre el conjunto u sin ningún problema porque ya sabemos que esta frontera o sea si cerramos este abierto nos va a dar el toro completo pero la fi no va a ser uno a uno justamente en estos puntos o sea en los puntos de la frontera voy a tener por ejemplo si incluyo estos voy a tener que para un valor de u tengo dos posibles valores de la fi y lo mismo si cierro la otra parte pero eso no tendrá ningún problema porque justamente esos puntos de la frontera no van a sumar a la hora de calcular el área porque tienen medida de jordan 0 sin embargo aquí lo voy a hacer de esta forma para que vean que da igual entonces lo que hacemos es metemos un subconjunto en u es este que le llamamos q de epsilon quitándole estos pedacitos de lado epsilon de manera que tenemos el cuadrado de 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 epsilon a 2pi menos epsilon y aquí también entonces esto nos va a mapear a este toro que no va a tener esta línea digamos que mide 2 epsilon y esta línea de aquí que mide 2 epsilon también entonces el área de este de esta imagen que sería el ve va a ser la integral sobre qe de la forma de la raíz de los coeficientes de la primera forma fundamental tomando la definición y esto sería la integral de epsilon desde epsilon a 2 epsilon menos a 2pi menos epsilon o sea este de aquí es 2pi menos epsilon va de aquí a acá y de epsilon a 2pi menos epsilon igual de esta cosa hacemos la integral evaluamos de epsilon a 2pi menos epsilon y obtenemos esto de aquí esto sería el área de este toro sin estos pedazos pero ahora si hacemos tender la epsilon a 0 de manera que este se vaya pegando cada vez más a este lo que obtenemos es que el área del toro es 2 es 4pi r cuadrada por r es decir tomamos el límite cuando epsilon tiende a 0 de esto y nos aproximamos al área real del toro que es lo mismo que si hubiéramos agarrado este conjunto cerrado aquí o sea si es cerrado como en las integrales que habíamos visto pues simplemente sería la integral de 0 a 2pi la integral de 0 a 2pi de esto de acá y esto justamente nos va a dar 4pi cuadrada r por a que es exactamente el resultado que está aquí y es exactamente lo mismo que lo que obteníamos con integrales dobles al integrar la función característica sobre el conjunto u si se acuerda bueno sobre el conjunto u que en este caso sería la dona más bien perdón sobre t2 entonces para calcular el área simplemente hay que tomar la la carta claro de manera que cubra casi todo menos algunas partes en el caso de la esfera en coordenadas cartesianas nada más cubre un hemisferio entonces tendríamos que multiplicar nuestro resultado por 2 en ese caso pero en el caso de las coordenadas esféricas que nos dan la esfera sin la media circunferencia podemos utilizar esa parametrización para calcular el área entonces eso lo pueden hacer con lo que habíamos puesto en el ejemplo anterior de la clase pasada pueden aplicar eso para esa carta y calcular el área entonces no es necesario estar haciendo esto de aquí de manera que se aproxima esto cada vez más al área total simplemente se pone se piensa esto como que está cerrado y entonces eso no va a contribuir a la hora de calcular el área completa entonces con Kevin seguramente verán algunos ejemplos y en la tarea hay algunas cosas que hay que hacer respecto a calcular el área creo que de la banda y del toro pero pues si ya tienen la parametrización pues ya es directo es hacer un cálculo nada más entonces más tarde subo la otra parte la hora 10 minutos con la integral de superficie para funciones escalares y